La historia contigo es más que palabras Contigo mi mundo es un carro que avanza Democracia es contigo, acción y confianza Contigo los cambios son paz y esperanza Somos la gente que mira de frente Somos la idea que une y que crea Somos la fuerza que guía la fuerza Somos un pueblo que sabe ganar ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se debe? Juntos podemos, juntos queremos Contigo a la democracia La fuerza del cambio es la fuerza real Mi voz es tu canto, tu canto es mi andar Es Chile que unidos se empieza a encontrar El tiempo no espera, es hora de actuar ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se debe? Juntos podemos, juntos queremos Contigo a la democracia ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se debe? Juntos podemos, juntos queremos Contigo a la democracia Contigo a la democracia ¡Aquí traídos el malete! ¡Aquí traídos mi malete! ¡Aquí traídos mi malete! ¡Gracias! 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 y docente en Bellavista. Los dos hablaron del asunto y consultaron los dos juntos a un especialista que les cobró por su trabajo dos meses de pelarajo en Bellavista. La moraleja es que es urgente, no ser ni más intransigente, ni más papista que el Papa Juan Pablo II, que se pase en todo el mundo, no en Bellavista. Nació en la vuelta de los carros, en la frontera de mi barrio, separatista, en mayo del 68, a una cuadra del Mapocho, en Bellavista. No, 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 no me pienso perder el gustito que me da. Dar mi voto a la alegría, la paz y la unidad, y también la libertad. No me pienso perder el gustito que me da. Dar mi voto a la alegría, la paz y la unidad, y también la libertad. Deja que hablen de su milagro, la sociedad del libre mercado, la que protege a unos pocos y los demás que damos a un lado. Juran que el sueldo ahora subirá, pero no cambian el plan laboral. Juran que habrá democracia, y son los mismos que la encerraban. Hoy le sonríen al pueblo, pero en quince años lloro con ellos. Por eso yo no, 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 no me pienso perder el gustito que me da. Dar mi voto a la alegría, la paz y la unidad, y también la libertad. No me pienso perder el gustito que me da. Dar mi voto a la alegría, la paz y la unidad, y también la libertad. No me pienso perder el gustito que me da. Dar mi voto a la alegría, la paz y la unidad, y también la libertad. Óyeme, diciembre catorce, tú eres el día más esperado. Como si fueras un barco, vienes flotando en el calendario. Toda la gente espera votar, y el arco iris que vuelva a ganar. Oye, diciembre catorce, celebraremos toda tu noche, con alegría que alumbre, como lo hicimos el cinco de octubre. No, 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 no me pienso perder el gustito que me da. Dar mi voto a la alegría, la paz y la unidad, y también la libertad. No me pienso perder el gustito que me da. Dar mi voto a la alegría, la paz y la unidad, y también la libertad. No me pienso perder el gustito que me da. Dar mi voto a la alegría, la paz y la unidad, y también la libertad. No me pienso perder el gustito que me da. Dar mi voto a la alegría, la paz y la unidad, y también la libertad. ¿Qué más? Y también la libertad. ¿Qué más? Y también la libertad. ¡Libertad! Por las calles más chicas de la vida y por sus avenidas principales Entrando en la mañana a la oficina o colgando en los buses estatales Vendiendo bagatelas en la plaza para embaucar a míseros mortales Siempre veo tu cara, siempre pasas, Juan González ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los ministros y los gordos industriales Vales más que los obispos y aún más que los cardenales Juan González ¿No entiendes lo que vales? Y siempre estás gritando en el estadio Por la eterna cuestión de los penales O con los miembros de tu sindicato Charlando sobre asuntos laborales O mirando risueño a la mujer ¿Cuánto le cambian al niño los pañales? O buscando una pieza de alquiler Para las crudas noches invernales Juan González ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los juristas que hablan en los tribunales Y que los alcaldes dueños de fueros municipales Juan González ¿No entiendes lo que vales? Sin discursos ni huecas oratorias Me convencen tu rostro y tus morales De que la vida es digna de vivirse Porque todos los hombres son iguales Eres un gran filósofo, mi amigo Ya que tú no deseas pedestales Ni dormir en las páginas de un libro Ni gloria ni prestigios terrenales ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que esos señores que inauguran hospitales Vales más que presidentes y reyes y generales Juan González ¿Y no entiendes lo que vales? Juan González ¿Y no entiendes lo que vales? Tal vez no estés tan lejos Acaso estás muy cerca del amor De la verdad y de Dios Aquí te recordamos Tu viaje no fue todo Y te estamos esperando, ya ves Porque después de la muerte hay después Más allá de tu mente hay más luz Pupo corazón, no te vayas a pensar Que no vamos a hacer nada Pupo corazón, no te vayas a creer Que perdimos la batalla Capaz que ya llegaste Ojalá que así sea Y que no tengas que llorar otra vez Las cosas han cambiado Tus compañeros siguen en la lucha Y nosotros también Porque tu ejemplo se ha quedado aquí Mucha gente ha llorado por ti Pupo corazón, yo te he visto recorrer La universidad de Talca Pupo corazón, junto a tu federación Compatiendo la ignoración Pupo corazón, no te vayas a pensar Que no vamos a hacer nada Pupo corazón, no te vayas a pensar La universidad Sigue estando donde estás Pero te extraña Pupo corazón, no te vayas a pensar Pupo corazón, no te vayas a pensar No es anillo que brilla en la mano No es el príncipe pa' los gitanos No es la espada para el mosquetero No es enigma para el hechizero No, 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 no me gusta, no No lo quiero, no No me gusta, no, no lo quiero, no, no Me hace mal verlo todos los días Me molesta su sonrisa fría Me incomoda su literatura Me deprime su minicultura No, 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 no me gusta, no No lo quiero, no No me gusta, no, no lo quiero, no, no No prospera su veje y maneje No convence su cara de jefe No produce versos emotivos No provoca tenaces y amigos, no, no, no No me gusta, no No lo quiero, no, no No me gusta, no, no lo quiero, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No se crea que es indispensable No se piense eterno y durable No me agobie con tanta lecera No me agrada de ninguna manera, no, no, no No me gusta, no, no lo quiero, no No me gusta, no, no lo quiero, no, no No hay palabras para definirlo, no hay espacio para describirlo, no hay versión para justificarlo, no hay salud para clasificarlo, no, 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 no me gusta, no, no lo quiero, no, no, no lo quiero, no, no, no lo quiero, no, 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 no No me agrada de ninguna manera, no, 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 no No me agrada de ninguna manera, no, 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 no No me agrada de ninguna manera, no, 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 no La Circunvalación La Circunvalación La Circunvalación Tiene monumentos al general Schneider y al caballo Guaso Muerto La Circunvalación es guía de turismo para el subdesarrollo y también para el consumismo La Circunvalación muy mal señalizada se cambia de comuna y nadie lo hubo nada La Circunvalación que desprendimiento por una parte cuida por la otra allanamiento La Circunvalación En plena curvatura saluda a los bomberos allá en Quiligura La Circunvalación ha visto muchos puertos desde las rotondas hasta el aeropuerto La Circunvalación es para el transporte al sur corre en Suzuki lo BNB al norte La Circunvalación Tiene barrios limpios, tiene barrios sucios La Circunvalación La Circunvalación La Circunvalación en su arquitectura es norte, centro y sur una mezcla de cultura La Circunvalación tiene dos hollitas una es común y la otra privadita La Circunvalación, esquina Santa Rosa, de abril de 87, se puso milagrosa La Circunvalación, dicen los vecinos, tiene cualquier onda mientras la camino La Circunvalación, américo refugio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios La Circunvalación, américo refugio, la Circunvalación La Circunvalación, mañana, tarde y noche, está embotellada de micro, auto y boche La Circunvalación, noche, tarde y día, con las contradicciones de esta tierra mía La Circunvalación, américo refugio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios La Circunvalación, américo refugio, la Circunvalación Nos barrieron, aplastaron, nos borraron de la faz, me escupieron, nos drogaron, nos Nos pusieron a mirar, como pasaban los años, nos forzaron a llorar, te expulsaron, por borracho, de cualquiera Disco T No, no da más, este asunto no da más Con la burla te indicaron, cuando quisiste aprender, te quitaron tus derechos, se aprovecharon de ti Es muy dura la carrera, cuando uno está aquí abajo, qué ironía, qué ilusión, qué maldita condición No, no da más, este asunto no da más No, no da más, este asunto no da más Yo vivo en un barrio feo, donde en niñas distorsión, soy cualquiera que una noche pase en fiestas fabricadas Mi padre es un empleado, de rutina y mala paga, es escaso mi dinero, si me quiero divertir No, no da más, este asunto no da más No, no da más, este asunto no da más Me cortaron la mirada, más acá de la nariz Lee esto, escucha aquello, baila solo este compás Siempre sé un muchacho sano, cuídate de opinar Si estar con tu chica quieres, búscate un buen escondrijo No, no da más, este asunto no da más No, no da más, este asunto no da más No, no da más No va más, no va más, no va más, no va más así No, no va más, no va más así Este asunto no va más, no va más No va más, no va más, no va más No va más así ¡Gracias por ver! 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 Un verde Brasil ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!